Me quedan tres minutos, pero es tiempo suficiente para mostrarles a ustedes las caras de los responsables de traficar con chicas venezolanas y colombianas, algunas dominicanas, que las vendían por catálogo. Yo he entrado a la página donde vendían a estas niñas de 18, 19 y de 20 años. Las ponían desnuda. Un catálogo, como la quieras, 18, 19, 20 años. Niñas a las que se les quedaban, porque son niñas, todo el que es mayor y tiene hijos, sabe que una muchachita de 17 años, por Dios, se le quedaban con sus pasaportes. Le obligaban a pagar una deuda de entre 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares que supuestamente habían contraído con estas bandas que le prometían un mejor futuro aquí. Esa gente se constituyeron en una asociación de las más perversas que existen, que explotan mujeres. No hay derecho. Y entonces entré a la página que no podemos mostrarle, pero sí las caras que acabo de recibir de los responsables que están siendo imputados. Figuran como imputados. El primer rostro que vemos acá es de José Miguel Michel Gurides, dominicano, mayor de edad, del municipio de Bávaro, Punta Cana, vive. Seguimos con el siguiente, Daniel Enrique Inirio Abreu, está acusado, reside en Punta Cana, es dominicano. El siguiente es un venezolano, Alejandro Arturo Batista Bustamante, residente en la zona universitaria del Distrito Nacional. El siguiente es un dominicano, José Alberto Soriano Rosario, cirujano o pelotero, residente en el Distrito Nacional. Seguimos con el siguiente, es un nacional haitiano, Oscar Ulisen, es el siguiente. Vamos a ir a la siguiente página para verlo. Vamos de cuatro en cuatro. Ese señor es un ciudadano haitiano, residente en Gascue, Distrito Nacional. Melvin José Valentín Peguero, es el siguiente, dominicano, mayor de edad, residente en el sector de Gascue, Distrito Nacional. La siguiente es una mujer venezolana, Cristina Virginia González Hernández, residente en el municipio de Bávaro, Punta Cana, provincia de la Alta Gracia. La siguiente es otra mujer, María Paula Murillo Vargas, nacionalidad colombiana, residente en el Distrito Nacional, también en el sector de Gascue. Vamos con la siguiente página para ver el otro grupo. Son 12 personas que están imputados por la Procuraduría especializada en trata por los delitos de trata de personas. Luis Marí Natalí, nacional haitiana, domiciliado, dice domiciliado, pareciera una, bueno, arriba, arriba, el de arriba, el de antes, el primero. Camiseta verde, vive en Gascue también, oye, tenían una, o sea, una residencia todos juntos en Gascue. Oliver Arnaud Lewinsky es un nacional francés y dominicano, ese señor que ven ahí es parte, residía en un apartamento, un bloque de lujo de la provincia La Alta Gracia. Seguimos con el siguiente que es, ay, ahora me perdí yo, un segundito, señor director, que estoy perdida porque voy con las páginas. Aquí está, pasé el francés, déjame ver a quién tiene usted. Ok, Robert Liel Euterio Paniagua Díaz, vive en Gascue, oye, todo vive en Gascue, ¿y qué fue? Voy a ver la dirección, a ver si es la misma, del Distrito Nacional. Angélica Joana Quintero Niño, la siguiente. Angélica es colombiana, residente en la avenida Independencia del Distrito Nacional. Tenemos otra página, señor director, venga conmigo, rapidito, decimos los nombres, nada más. Ponga esto, un minuto, no tengo chance. Vamos a ver, señor director, hombre. María Folquina Chile, ella es haitiana, residente en Gascue, uh, todos en Gascue. Carlos Jonathan Campuzano, también, en San Isidro, Santo Domingo Este. Seguimos con Braulio Manuel Lugo, este reside en la zona universitaria y después están las entidades. Hay un sargento de la policía que también estaba metido. Mañana le doy todos los detalles, acabo de recibir ese amplio expediente, gracias al abogado, que es parte del proceso y que lo compartía a esta hora de la mañana. Mañana es otro día, aquí estamos. Gracias a ustedes y gracias, señor director, por su minuto. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.